José Juan, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Pablo. Para quien no te conozca todavía, directivo del Atlético Cabezo de Torres y especialista en estas lides, ¿no? Pues sí, ya llevamos unos años en esto. José Juan, hoy te has traído un invitado, lo tenemos con nosotros, Jaime Alarcón, el entrenador del Cabezo. Jaime, bienvenido, muy buenas. Hola, muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal ha ido la vuelta a casa? ¿O está yendo, no? Muy bien, muy bien. La verdad que estoy muy contento porque desde el club me han recibido con mucho cariño y me dejan trabajar, que es lo importante. Bueno, importante también ese empate sin goles del pasado fin de semana y un equipo prácticamente nuevo, ¿no? Es verdad que apostando por la base, por la gente de la tierra, de la propia pedanía, del Cabezo de Torres o de otras localidades cercanas. ¿Cómo es el proyecto este año? Bueno, el proyecto se plantea primeramente la permanencia. Tenemos un equipo muy joven, un equipo que es todo sub-23. Son gente con muchísima ilusión, chavales que lo dejan todo en cada entrenamiento y en cada partido. Y bueno, primeramente eso, nosotros tenemos mucha ilusión y pensar en grande no es malo, ¿no? Entonces, nosotros intentaremos en todo lo posible y limando cosas que tenemos que ir trabajando muchísimo porque es verdad que pecamos de que no tenemos esa veteranía dentro del campo, pero lo vamos contrarrestando con muchísimo sacrificio, con muchísima humildad, con mucho trabajo y pensamos en grande. Queremos dar que hablar, estar arriba, intentar meternos ahí arriba entre los cinco primeros, pero con los pies en el suelo y sabiendo lo que tenemos. Con ilusión, con muchísima humildad y me imagino también con la garantía de saber que tú que eres un entrador que conoce perfectamente las bases, estuviste en fútbol juvenil antes de la primera etapa en el Cabezo, ahora regresas a casa y no te tiembla el pulso a la hora de ver un DNI. Te da igual que tenga 16, 25 o 32. Sí, así es. Nosotros, la gran suerte, como he dicho, es que el Cabezo me ha cogido otra vez. No es fácil, no es fácil cuando un entrenador se va a volver y verdaderamente que me dejan trabajar en todos los aspectos, tanto a nivel grupal con los chavales como a la hora de los entrenamientos. Nosotros ayer estuvimos entrenando desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, con campo entero. Siendo festivo. Siendo festivo. El director deportivo estuvo allí con nosotros. Es que el Cabezo es un club que verdaderamente es como una pequeña familia, ¿no? Y la verdad que se ayudan unos con otros y la verdad que eso te da muchísimas garantías de trabajo. Yo prefiero estar en un club así humilde, en cierto modo, y poder trabajar como me gusta trabajar, que estar en otros sitios donde te meten la mano en el trabajo. Y ahí es más difícil para nosotros los entrenadores que al final intentamos ver lo mejor de ellos y premiarlos porque ellos lo consigan, no por otros. Desde luego tiene muchísimo mérito lo que hacen en el Cabezo de Torres. José Juan, ¿cómo es el día a día? A nivel técnico ya nos lo cuenta Jaime, pero la directiva, ¿en qué trabajáis? Porque hay que conseguir también, me imagino, ingresos y sobre todo que el público, que la afición y que todo el pueblo esté con el equipo, ¿no? Con el club. Pues sí, ahora mismo estamos trabajando en eso, en buscar ingresos. En esta fecha es precisamente con la Lotería de Navidad y cada uno puede aportar su granito de arena, lo que puede. Yo, como siempre, pues buscando patrocinadores, buscando lonas para el campo, que ya llevo creo que son 11, no sé, 11, 12... Va a dar gusto entrar por ahí, por el municipal del Cabezo y ver todas las lonas puestas en... Sobre todo a los que colaboran. Y nada, el trabajo que tenemos es intentar aportar cada uno nuestro granito de arena para que este proyecto salga adelante. Es un proyecto, como bien ha dicho Jaime, de chavales muy jóvenes, pero con muchas ganas y mucha ilusión, que es lo que cuenta. Más que viejas glorias, como hay en muchos equipos y nombres, pues nosotros tenemos chavales que van y que van a competir donde vayan. Al campo que vayan, el que nos gane, le va a costar muchísimo, porque no van a regalar nada. Me imagino, míster, que lo más difícil será mantener el compromiso, ¿no? Porque los chavales, algunos estudiarán, la mayoría trabajarán también. Bien, ¿cuál es el horario de entrenamiento? ¿Cómo es un poco el día a día ahí en el club? Bueno, nosotros tenemos el horario de entrenamiento, son los martes, los jueves y los viernes, desde las ocho y media hasta que nos dejan estar, ¿no? Intentamos alargarlo lo máximo posible, porque siempre se quedan cosas por hacer y muchísimos conceptos que aprender. Y yo siempre les digo a ellos que yo aprendo de ellos bastante más que ellos de mí. Y luego está el apartado personas. Porque al futbolista primero hay que verlo como persona que es y luego como un número, ¿no? Y yo sé de cada uno de ellos, sé de dónde vienen, sé de dónde han estado, les pregunto muchísimo, sé el que trabaja, sé el que mantiene a la familia, sé el que estudia, sé el que se lo toma más en serio, que menos en serio se lo toma. Y verdaderamente eso es lo importante de esta plantilla. Al final, el conocer de ellos. Porque si el entrenador no conoce de lo que tiene, es muy difícil, es muy difícil. Y se especa muchísimas veces. Entonces, pues, en cierto modo, intento llevarlo de la manera mejor posible y para adaptarlo siempre a ellos. Las situaciones personales que también influyen en el juego, me imagino. Bueno, pues, nosotros estuve, me desplacé allí el pasado jueves, al campo municipal del Cabezo. Hemos estado allí, en esa instalación, y hemos preparado este reportaje, que yo no sé si al míster le va a gustar, pero desde luego refleja, creo, lo que se vive cada tarde noche de entreno en el municipal del Cabezo de Torres con este equipo de preferente autonómica. El Atlético Cabezo de Torres es algo más que un equipo de fútbol. Juegan en preferente autonómica, en un campo oscuro y de césped con mucho caucho. Habiendo jugado en campos de tierra, cualquier césped es bueno. La temporada la hemos empezado con muchas ganas y con mucha ambición, y trabajando muy fuerte y muy duro. Cuando te toca hablar... Lo principal es partido a partido, como dice Cholo, ¿no? Y luego ya lo que venga bueno es. Primero la permanencia y luego ya para arriba. El equipo es una familia y lo demuestran en cada entrenamiento. Tenemos un grupo que es una piña. Sí es verdad que hay muchos que nos conocemos, otros que no tanto, pero este año lo hemos afrontado en relación al vestuario bastante bien. Al cabezo pocas veces va la tele, pero cuando estás en faena y no te sabes el calendario... Pues pinchamos contra el águila y se me ha ido. ¿Entra quién jugábamos? Ha hecho para ayudarme, cabrón. Te respondo la pregunta. Era Roldán, Algar, Minerva y Águila. La liga es competida y con muchos alicientes. Me gusta llamar Bizzum, transferencias bancarias. Sueñar, siempre se sueña. Sueñar es gratis. Un peto, bellao. En el equipo tienen hasta un jugador jamaicano a prueba. Poco a poco. Desde luego, Guasa y buen humor no les falta. A disfrutarlo. Bueno, yo creo que es un fiel reflejo de lo que pasa cada día allí en ese campo oscuro, es verdad, y de mucho caucho, pero bueno, que como bien decía Adrián Gea, para aquellos que han jugado en tierra puede ser incluso hasta una maravilla. Gracias a todos, a todos los jugadores, a Keke, a Javi Sanz, al argentino Bucconi, a Roberto Andreu, a todos, que hemos podido conocer un poco cómo es el día a día. No sé si, míster, se refleja en ese cachondeo y en ese buen ambiente que hay allí en el césped. Sí, sí, es verdad que, bueno, viéndolo me ha gustado muchísimo, no lo podía haber hecho mejor. Verdaderamente sí refleja lo que hay, al final es una pequeña familia, es donde está este hombre que le aporta muchísimo, donde está la directiva que nos ayuda en todo lo que puede. Y luego, como yo digo, a nosotros los entrenadores tienen que entendernos, la familia te apoya, pero si no fuese por ello, nosotros no seríamos nadie. Porque el día a día, el estar uno agradecido y el disfrutar, es gracias a ellos. A todos estos momentos, como vosotros habéis grabado, y a todos los momentos que ellos nos dejan de estar con ellos. Oye, ¿y el jamaicano qué tal? Porque creo que incluso la misma noche que fuimos a hacer el reportaje se lesionó el chaval, ¿no? Sí, la verdad que es una pena, porque yo llevo entrenando 14 años y en dos sesiones de entrenamiento nunca había visto un jugador meter seis goles. Sí que es verdad que son dos entrenamientos, pero es un entrenamiento de un preferente donde hay una intensidad. Y es que cada vez que toca la bola la metí adentro. El martes hizo cuatro goles y en el partido llevaba ya hechos dos goles. Y la verdad que se le ven muchísimas maneras. Y además es un chaval muy disciplinado, se ha comprado una bicicleta, va a los entrenamientos. Es menos despista, a ver si no lo van a quitar ahora. Tienes 23, ¿no? Me parece. Sí, es un 23 también. El muchacho también es joven, viene de estar jugando en la tercera división de Estados Unidos. Bueno, no habla nada de castellano. Bueno, y el soccer es distinto, pero sí, sí. Doy fe que no habla nada de castellano porque intentamos hacerle la entrevista en inglés, pero hay que sustitular y eso ya para la BBC o la CINIEN, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir también que el cabezo se va haciendo internacional, José Juan. No sé si alguna de las empresas pimentoneras que hay por ahí también... Nos está ayudando tú también a ellos a hacernos famosos. Lo que estaba viendo el vídeo ese que refleja totalmente el buen rollo y la buena armonía que hay en este vestuario, que sí que son muy jóvenes, pero yo estoy a muerte con ellos porque veo, se palpa el ambiente que hay y el buen rollo que hay. Da gusto estar con ellos y trabajar con ellos. Y luego llega el presidente también, que viene el hombre de su asesoría. El fútbol modesto es así, ¿eh? Termina de trabajar, se va a ir al campo, chavales, ¿cómo estáis? ¿Qué necesitáis enseguida? Imagino que una cenica, ¿no? Para la nómina. Ya le hemos dado una, ya le conseguí una aquí en el restaurante Las Cumbres de Oscar. En lo más alto del cabezo. En lo más alto del cabezo. Gracias desde aquí, agradecerle el detalle que tuvo con los chavales en pretemporada. Y la siguiente la tenemos en el Puertas de Murcia, ya cuando... Pues más adelante cuando ganen unos cuantos partidos los llevan. Puertas de Murcia, muy bien, ¿eh? Sí. Un gran nivel en ese restaurante. Mandamos también a Juanfra desde aquí un abrazo, porque al final son las empresas las que hacen que proyectos pequeños, Jaime, como este del cabezo, en preferente, puedan seguir adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque cuando uno está en un equipo o en un club donde sabe perfectamente que hay carencias, es muy difícil, porque con el tema de la pandemia, no solamente a nosotros, le ha pasado a muchos clubes, pues todos esos ingresos que se hacen con el fútbol base, de las cuotas y demás, son los que dan luego pie a poder tener un primer autonómica, tener un preferente, porque estos equipos, pues finalmente son gastos para el club. Claro. Entonces estas pequeñas empresas son las que pueden ayudar a poder mantener estas categorías. ¿Y en la autonómica hay también buena base para que puedan dar el salto a los chavales? Muy bueno. Este fin de semana tuve la gran suerte de, bueno, la gran suerte, el entrenador estaba de viaje en Granada, entonces me pidió el favor de que fuera a hacerle el partido. Y yo había ido a ver los cuatro partidos, entonces fui a jugar, a entrenarlo, a llevarlo el partido del Palma. Ganamos uno o dos allí, se pusieron líderes, llevan los cinco partidos, cinco victorias, son muy, muy jóvenes los chavales y hay jugadores muy, muy interesantes. Mandamos el aviso a navegantes que los chavales de la autonómica van a contar para el preferente de Jaime Alarcó. Sí. Que se pongan las pilas porque además entrenan casi, casi a la par y en la otra parte del campo, en el horario con el primer equipo. José Juan, ¿y qué es lo próximo en lo que estáis trabajando en la directiva? Pues para seguir, imagino, surtiendo de unas cantidades económicas razonables para que Jaime pueda mantener la plantilla, etcétera, ¿cómo lo hacéis? ¿Esa recogida de fondos? Como te he comentado, ahora mismo estamos, nos hemos metido de lleno con la lotería del club. Ya sabes que a los calvos si nos tocan la cabeza hay más posibilidad de que toque. Y si la compras en la administración del perro, también tienes muchas más posibilidades. ¿Dónde está el perro? La administración del perro, en frente de la Plaza de Toros. Ah, bueno. 10 millones de euros dio hace poco. ¿Sí? Sí, premio interno. Habrá que anotar esa administración de lotería aquí en Murcia. Y estamos ahora mismo trabajando con la lotería y con las empresas que colaboran y buscando nuevas lonas y nuevos patrocinios. Y quería agradecer también a mis patrocinadores de todos los años como son Puertas de Murcia, como es GESPROGA, que no falla ningún año, DESAIN, Cafetería DESAIN, en Montiagudo, BENUR, Especiero. Hombre, ahí el pimentón que nos falte. Esas son las de... Las olivicas y todo eso. Las fijas de todos los años. Y este año he sacado nuevas que también quiero agradecerle como es la Agencia de Viajes de Colores del Mundo, Restaurante Torremolino, Grúas La Variante, Talleres Bartolo de Churra, Recuperadores Ortega, que me ha dicho que lo diga, que es el antiguo rojo de la chatarra, del Mundo Nuevo de Cabeza de Torre, que no se confundan con el otro rojo. No se confundan, no se confundan. Y GESPROGA, IBER Detroit y Mediwork. Esas son las nuevas lonas que nos han colaborado este año y espero sacar alguna más que en eso estamos. Si no que se animen, que hay que ponerle también un poquito de luz allí al caucho del Cabezo. El campo está oscuro, doy fe, porque allí solo faltaba la bruja cuando fuimos a grabar. El campo ya está, bueno, según han dicho o le han comentado al presidente, a Juan, para este año que viene, esta temporada no es la siguiente, nos toca ya, o sea, nos cambian el CESPROGA. El cambio. El cambio de CESPROGA para la próxima temporada porque ya lo han cambiado a los campos de fútbol del Puntal, Espinardo y otro más, no sé cuál, y el siguiente era el nuestro. A ver si no nos engañan más y no lo ponen porque falta nos hace ya. No, seguro que no. Si lo ha dicho el Ayuntamiento de Murcia, tendrá que cumplir. Sin duda, estaremos pendientes de esa instalación y de todo lo que pase en el Cabezo de Torres porque, Jaime, la Liga, veíamos la clasificación, es verdad que es el inicio, todavía no se ha partido la tabla, hay opciones de todos los equipos, pues alguno que esté en la zona media-alta que vaya bajando o viceversa. ¿Cómo ves el grupo esta temporada? Bueno, yo como dije desde el principio, a mí me decían que el grupo primero era más fuerte, ¿no? Pero sí que es cierto de que he visto partidos de los dos grupos, sobre todo el mío, veo que nuestro grupo lo que es, en el potencial de los 15 equipos, es mucho más comprimido, mucho más competitivo que pueda ser el otro grupo. Digamos que está más igualado y en el otro puede haber, a lo mejor, como se están dando, más goleadas de equipos que tienen mayor presupuesto y que incluso alguno se quedó el año pasado a las puertas de ascender a la tercera división. Exactamente, luego sí que es cierto que en el otro grupo pues se ve que hay dos, tres equipos que ya se han lanzado y sin embargo aquí tenemos el líder que es el más menor con 10 puntos, que ciertamente nosotros vamos a pinatar, puntuamos, nos ponemos con 9, o sea que eso da pie a todo, a poder meterse en la pomada. Lo veo muy divertido en lo que es en el ámbito de decir, bueno, hasta aquí, yo le he propuesto a ellos jornada tras jornada un punto por encima de la jornada y luego ya iremos viendo cómo hemos ido hablando al final de la primera vuelta pero está claro que está bastante, bastante bien porque creo que ningún rival es fácil, ni el mismo Alhama que no lleva ningún punto es fácil. Esta mañana mismo he estado hablando con el entrenador del Águila y hemos estado compartiendo información los dos y no hay rival fácil. Sin embargo, en el otro grupo parece ser que según comentan algunos entrenadores llevando algunos matices hay rivales más asequibles. De la zona baja, ¿no? Sí. Imagino. Bueno, pues a lo mejor equipos que se han confeccionado a última hora, el que no hubiera descensos y se anunciara no prematuramente sino más bien a prontito de iniciarse la competición y de comenzar las pretemporadas pues creo que eso a veces uno no renuncia a la plaza por miedo, ¿no? Pero se queda sin futbolistas que puedan marcar el nivel ciertamente. Así es, así es. Luego uno no sabe si es mejor. Yo no sé cómo va el tema de las federaciones, el tema de las subvenciones que hacen a la hora de decir penalizan o penalizan, pero más vale un proyecto que tenga con garantía de éxito porque al final es todo ruina. Sí, sí, a ver, yo, y hablas con los chavales en el campo y tal y te lo dicen, ¿no? El que en vez de haber 20 equipos haya 30, pues yo creo que eso tampoco es bueno para nadie. Primero para el nivel de la competición y lo vamos a ir viendo durante todo el campeonato, pero para entrenadores, jugadores, árbitros, creo que si somos más selectivos y reducimos, es verdad que a la federación seguramente esto no le va a gustar porque ingresa menos dinero, pero al final no se puede descuidar una preferente ni siquiera tampoco la tercera división y parece que al haber metido, si ya está pasando en fútbol un poco más semiprofesional como la segunda red, al meter categorías intermedias perdemos todos. Sí, la verdad que yo lo comentaba con ellos y bueno, también he visto que el año que viene se unifica ya por fin otra vez la preferente. Sí, porque el año que viene aunque no lo diga, o supongo que lo habrán dicho ya, sí hay descensos, no como este año que iba a haberlos pero no los hubo, había que recaudar. Claro, entonces claro, todo esto parece ser que ellos lo han tenido como un plus para poder remontar todo lo que teníamos perdido, pero al unificar sí que es cierto que ahora van a haber muchos descensos porque descienden diez equipos y bueno... Cinco de cada subgrupo. Cinco de cada subgrupo, entonces, bueno, igual que hay cinco de cada grupo que van a luchar por las tres plazas que hay para el ascenso. Dos de forma directa y luego ese playoff del segundo al quinto de cada subgrupo para saber quién es el tercero en discordia. Exactamente, entonces, pues bueno, si el año que viene se vuelve a unificar creo que va a ser una competición muchísimo más compacta. Veinte equipos, que no descanse nadie, música y a jugar, sobre todo a disfrutar como lo hacéis ahí en el cabezo de Torres. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias a vosotros. Y enhorabuena por la vuelta a casa. Gracias. José Juan, que querías apuntar. quería apuntar, quería denunciar unos hechos que nos pasaron en Alhumbres, en el campo de la Minerva, que ahí hay unos impresentables detrás del banquillo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues cuatro impresentables ahí detrás del banquillo, no voy a decir las palabras que nos dijeron, escubiéndonos todo el partido y eso lo permiten desde ahí, desde el club porque siempre lo hacen. Me gusta de que siempre lo hacen porque he hablado con gente de Roldán, he hablado con gente y siempre pasa. Entonces, ¿eso lo reflejó el árbitro en el acta? No reflejó nada, creo, ¿no? A mí no reflejó nada. No sé, el caso que no, pues gente así y yo no le gusta ni el fútbol, a esa gente no le gusta ni el fútbol. Van ahí... También es verdad que cuatro impresentables seguramente no pueden manchar a la histórica entidad de la Minerva que ha descendido de la tercera división que le está costando un poquito adaptarse a la categoría que está teniendo también problemas económicos, incluso su junta directiva renunció en el final de la pasada campaña, etcétera, todo el ánimo del mundo a ese equipo histórico de alumbres. Insisto, que cuatro energúmenos no manchen a una entidad. Pero lo permiten, ellos lo permiten, los dejan cada partido ahí detrás de los banquillos, a que increpen al vestuario, o sea, al banquillo visitante, a que escupan, a que digan improperios ahí los que les dé la gana. Entonces, ellos lo están permitiendo. Tampoco se puede permitir. Hombre, obteniendo ahí la Guardia Civil cuando cada vez que se pongan ahí atrás, ¿cómo que no? Si se dejaran de poder. Lo que pasa es que no les interesa. Digo que no se puede permitir, se puede evitar, si la directiva disierta lo podría evitar. Si quieren, se puede evitar totalmente. Que no se puede permitir eso. Solo hacer ese amunte. En un campo en el que siempre hay Guardia Civil y, bueno, están los tanques de resuelta al fondo, pero eso no estorba. O sea, que es un mítico feudo el secante de alumbres de esa diputación cartagenera. José Juan, la semana que viene más, ¿no? Y mejor. Les pasaremos el reportaje a los chavales, ¿eh? Sí. Gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hablar de preferente autonómica aquí en Televisión Murciana es hablar del Atlético Cabezo de Torres también de nuestros amigos de Murcia sobre ruedas. Patinetes eléctricos que están muy de moda. Bicicletas de montaña eléctricas también. Todas las soluciones para la movilidad por donde quieran. Vean. Bicicletas, patinetes eléctricos, primeras marcas y líderes en movilidad en la región de Murcia. Hoy conocemos Murcia sobre ruedas. Ofrecemos todo tipo de bicicletas. Ahora que tenemos también la gama de eléctrico que es lo que más se está moviendo ahora mismo es estos que más dentro de la bicicleta los modelos que más se están demandando dentro de que no hay mucha variedad ahora mismo por el problema que tenemos pero es el modelo que más nos demanda. Tenemos también junto con las bicicletas los patinetes eléctricos que también es otro de los productos que más ahora se están vendiendo por el tema de la movilidad de poder movernos libremente y bueno y bicicletas pues de todo tipo desde montaña carretera ciudad plegable para niños pues tenemos de toda la variedad de bicicletas. A nivel de accesorios tenemos varias cosas entre ellas pues tenemos desde protecciones para bici guantes cascos tenemos pues todo lo necesario para tanto ir en patinete como en bicicleta y que vayan lo más seguro posible desde botellines de agua puños pedales mochilas de hidratación todo lo necesario para poder hacer tanto en montaña el que quiera hacer un poco más profesional o el que empieza desde cero todo tipo de recambios y accesorios. Lo que más se suele vender es el tema para si te quedas por ejemplo tirado desde una cámara parches los típicos parches pues si te quedas en medio del monte tirado hasta lo que más pues tema de cascos para el tema de la protección. Y luego sobre todo también la ropa la ropa técnica es muy importante tanto para nivel de montaña como para nivel si quieres empezar que vayas cómodo. El tema del patinete ahora mismo pues hay mucha mucha demanda con la reparación tenemos hay mucha clase de patinetes la gente lo está aceptando cada vez mejor y al final pues es una cosa que necesitamos mucho mucho dinamismo para poder ir haciendo una labor buena con el tema de la reparación la gente lo quiere lo antes posible lo quiere que esté rápido y que esté bien nosotros siempre intentamos tener un gran sustituido de repuesto de todas las marcas para que así podamos dar el servicio lo más rápido posible. La tienda ya tiene con esto vamos a hacer nuestro décimo aniversario y bueno los mecánicos que tenemos pues son mecánicos que están pues prácticamente toda su vida trabajando en esto usted que ha estado corriendo desde que era pequeño en categorías inferiores desde la bicicleta y poco a poco han ido metiéndose en el mundo de la bici hasta que lo han hecho su profesión y ahí han seguido toda la vida y bueno pues la verdad es que tenemos un gran equipo de grandes profesionales siempre intentamos también ya que nuestros clientes son deportistas intentar pues estar a su lado en todo no solo en el tema de la bicicleta sino en todo el deporte regional que se hace aquí en nuestro alrededor entonces pues junto con los clubes de fútbol patrocinamos también en el club de alamas de fútbol femenino y patrocinamos algunos otros eventos de tanto de ciclismo como de otras cosas intentamos siempre estar ahí ayudando en todo lo que en todo lo que podemos a lo que es el deporte de nuestra región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!